Al consejo que le daría a otras mujeres, tengan admisiones grandes, que con actitud, esfuerzo, entusiasmo, van a poder alcanzarlos y que sean valientes para poder asumir los diferentes retos que se les presentan. Yo entré al banco hace tres años, enero del 21, de hecho en plena pandemia. Entré como product owner de tarjetas de crédito, me contactaron y me pareció súper interesante poder liderar el cambio junto con una de las corporaciones más importantes del país. De hecho, me interesaba mucho el foco de innovación que tenía el grupo y específicamente hablando del BSP, cómo era un banco con más de 130 años en ese momento y cómo continuaba transformándose, desarrollando capacidades para estar siempre en la vanguardia. Me siento orgullosa de trabajar en Credit Corp porque es una organización que apuesta por el talento joven y considero que desde mi rol puedo tener un impacto muy positivo en la sociedad. Hace un año estoy en este nuevo rol, donde dentro de mi encargo tengo en general la gestión de los productos de tarjetas de crédito, débito, transferencias interbancarias y giros. Creo que lo más retador fue pasar de manejar un equipo, como te comentaba, de unas 10 personas a ahora estar a cargo de 100 personas. No solo eso, sino que el banco estaba trabajando con metodologías ágiles, donde ya no solamente era responsable de la parte de negocios, sino también tenía aplicativos a mi cargo y equipos multidisciplinarios. En mi experiencia previa, yo había estado más ligada al mundo de negocios y claro, ahora este cambio ya no solamente exigía que pueda manejar negocios, sino también temas de tecnología, temas de data, temas de ciberseguridad, riesgos no financieros. Entonces, creo que fue este proceso de volverme una líder mucho más 360, un perfil mucho más completo y claro, darme cuenta que tenía mucho para aprender y constantemente sigo aprendiendo. Para mí, ADN Innovador es ser valiente, desafiar los límites, ponerle entusiasmo, energía a las cosas. Es poder navegar en este cambio constante y no querer dejar de aprender. Me considero una líder con bastante foco en las personas. Me gusta que se sientan incluidos, valorados. Me gusta co-crear con ellos y que sepan que son parte clave del éxito y los logros que tenemos como equipo. En general, me gusta conectar, generar cercanía, confianza. Pero al mismo tiempo, me gusta impulsarlos a que sean su mejor versión, que busquen la excelencia y que le pongan 100% de actitud para alcanzar los retos que se proponen. Te cuento una experiencia que nos pasó el año pasado. De hecho, nos pusimos un presupuesto, que eran las metas que teníamos como equipo, que eran recontra-agresivas. Fue una experiencia bastante enriquecedora, porque finalmente con mi equipo fue, ok, lluvia abierta de ideas, cómo lo logramos, salieron cosas en verdad inimaginables. Y creo que eso sumó mucho, ¿no? Esa sensación de equipo, de poder sumar entre todos para lograr los objetivos y hacerlo realidad. Al consejo que le daría a otras mujeres, tengan admisiones grandes, que con actitud, esfuerzo, entusiasmo, van a poder alcanzarlos y que sean valientes para poder asumir los diferentes retos que se les presentan. ¡Gracias!